Así Boyacá avanza Y poder contarle a todo Boyacá Que aquí en La Victoria hacía mucha falta la infraestructura en salud Que La Victoria es un municipio muy, pero muy aislado del departamento Y por eso para nosotros es muy meritorio el haber hecho esta obra, el haber terminado esta obra Pero él estaba contando a los boyacenses que tenemos una inversión representativa Récord en Boyacá en materia de infraestructura, en materia de dotación, en materia de salud como tal 219.666 millones de pesos Esa es una cifra muy importante para nosotros Y por supuesto para la salud, para la vida de los boyacenses Quiero contarles que por ejemplo en infraestructura hospitalaria Se están invirtiendo, algunos ya se terminan, otros están en proceso de inversión 162.949 millones de pesos En alrededor de 22 sedes de S De 20 municipios Pero también se invirtió por ejemplo en algo muy importante que la gente no se da cuenta Las S, los hospitales, algunos venían con problemas de salud financiera Para eso invertimos la cifra de 26.782 millones de pesos En materia de dotación, se han invertido 5.707 millones de pesos recientemente En lo que tiene que ver con equipos médicos, con equipos tecnológicos La noticia que más me gusta, porque fue la apuesta más grande que hice No solo en campaña, sino al elaborar el plan de desarrollo Fue fortalecer nuestra red pública de salud Y en lo que hemos hecho le hemos fortalecido Pero el hospital de referencia a donde llegan los pacientes De todos estos hospitales, cuando tienen problemas más complejos Y no solo a estos hospitales que hemos ayudado Sino de Santander, de Casanare, de Arauca Y a veces hasta de Cundinamarca Es el Hospital Universitario San Rafael de la Ciudad de Tuna Por eso tenemos el proyecto De cercano a los 130 mil millones de pesos De los cuales ya el departamento dispuso de 35 mil millones de pesos Para esta primera fase Ese documento red nos permitirá prestar servicios especializados En sitios que antes no nos imaginábamos Así Boyacá avanza